Hola mi corazón, hoy te leeré un cuento que se llama Los músicos de Bremen. Espero te guste. Tenía un hombre, un asno, que durante largos años había transportado incansablemente dos sacos al molino. Pero al cabo vinieron a faltarle las fuerzas y cada día se iba siendo más inútil para el trabajo. El amo pensó en deshacerse de él, pero el burro, dándose cuenta de que soplaban malos vientos, escapó y tomó el camino de la ciudad de Bremen, pensando que tal vez podría encontrar trabajo como músico municipal. Después de andar un buen trecho, se encontró con un perro cazador que, echado en el camino, jadeaba, al parecer cansado de una larga carrera. Pareces muy fatigado, amigo, le dijo el asno. Ay, exclamó el perro, como ya soy viejo y estoy más débil cada día que pasa, y ya no sirvo para cazar, mi amo me, mi amo quiso matarme, y yo he puesto tierra por medio. Pero, ¿cómo voy a ganarme el pan? Bien, ¿sabes qué? Dijo el asno. Yo voy a Bremen, a ver si puedo encontrar trabajo como músico de la ciudad. Vente conmigo y entra también en la banda. Yo tocaré el laud y tú puedes tocar los timbales. Parecióle bien al can la proposición y prosiguieron juntos la ruta. No había transcurrido mucho rato cuando encontraron un gato con cara de tres días sin pan. Pues, ¿qué contratiempo ha sufrido, bigotados? Preguntó el asno. No está uno para poner cara de pascua cuando le va la piel, respondió el gato. Porque me siento, me hago viejo. Se me embotan los dientes y me siento más a gusto al lado del fuego que corriendo tras los ratones. Mi ama ha tratado de ahogarme. Cierto que he logrado escapar, pero mi situación es apurada. ¿A dónde iré ahora? Vente a Bremen con nosotros. Eres un perito en música nocturna y podrás entrar también en la banda. El gato estimó bueno el consejo y se agregó a los otros dos. Más tarde llegaron los tres fugitivos a un cortijo donde, encaramado en lo alto del portal, un gallo gritaba con todos sus pulmones. Tu voz se nos mete en los sesos, dijo el asno. ¿Qué te pasa? He estado profetizando buen tiempo, respondió el gallo, porque es el día en que la Virgen María ha lavado la camiseta del niño Jesús y quiere ponerla a secar. Pero como resulta que mañana es domingo y vienen invitados, mi ama, que no tiene compasión, ha mandado a la cocinera que me eche el puchero y así esta noche va a cortarme el cuello. Por eso grito ahora con toda la fuerza de mis pulmones, mientras me quedan aún algunas horas. Va, cresta roja, dijo el asno, mejor harás viniéndote con nosotros. Mira, nos vamos a Bremen, algo mejor que la muerte en cualquier parte lo encontrarás. Tienes buena voz y si todos juntamos, juntos armamos una banda, ya saldremos del apuro. Al gallo le pareció interesante la oferta y los cuatro emprendieron el camino de Bremen. Pero no pudieron llegar a la ciudad aquel mismo día y al anochecer resolvieron pasar la noche en un bosque que encontraron. El asno y el perro se tendieron bajo un alto árbol. El gato y el gallo subieron a las ramas, aunque el gallo se encaramó de un vuelo hasta la cima, creyéndose allí más seguro. Antes de dormirse, echó una mirada a los cuatro vientos y en la lejanía divisó una chispa de luz, por lo que gritó a sus compañeros que no muy lejos debía de haber una casa. Dijo entonces el asno, mejor será que levantemos el campamento y vayamos a verlo, pues aquí estamos muy mal alojados. Pensó el perro que unos huesos y un poquitín de carne no vendrían mal, y así se pusieron todos en camino en dirección de la luz. Esta iba aumentando en claridad a medida que se acercaban, hasta que ya llegaron a una guarida de ladrones, profusamente iluminada. El asno, que era el mayor, acercóse a la ventana para echar un vistazo al interior. —¿Qué ves, Rusio? —preguntó el gallo. —¿Qué veo? —replicó el asno. —Pues una mesa puesta con comida y bebida, y unos bandidos que se están dando el gran atracón. —Tan bien como nos vendría a nosotros —dijo el gallo. —¿Y tú que lo digas? —dijo el asno. —¿Quién pudiera estar allí? Los animales te liberaron entonces acerca de la manera de expulsar a los bandoleros, y al fin dieron con una solución. El asno se colocó con las patas delanteras sobre la mesa. El perro montó sobre la espalda del asno. El gato trepó sobre el perro, y finalmente el gallo se subió de un vuelo sobre la cabeza del gato. Colocados ya a una señal convenida, prorumpieron a la una en su horizona música. El asno rebuznando, el perro ladrando, el gato maullando y cantando el gallo. Y acto seguido, se precipitaron por la ventana al interior de la sala, con un gran estrépito de cristales. Se levantaron de un salto los bandidos ante aquel estruendo, pensando que tal vez se trataría de algún fantasma. Y presa de espanto, tomaron las de viadí, se fueron al bosque. Los cuatro socios se sentaron a la mesa, y con las sombras de sus antecesores, se hartaron como si les esperase en cuatro semanas de ayuno. Cuando los cuatro músicos hubieran terminado el banquete, apagaron la luz y se buscaron cada uno una y así, apropiada a su naturaleza y gusto. El asno se echó sobre el esciércol, el perro detrás de la puerta, el gato sobre las cenizas calientes del hogar, y el gallo se posó en una viga. Y como todos estaban rendidos de su larga caminata, no tardaron en dormirse. A medianoche, observando desde lejos los ladrones que no había luz en la casa y que todo parecía tranquilo, dijo el capitán. No debíamos habernos asustado tan fácilmente, y envió a uno de los de la cuadrilla a explorar el terreno. El mensajero lo encontró todo quieto y silencioso, y entró en la cocina para encender la luz. Tomando los brillantes ojos del gato por brazas encendidas, aplicó a ellos un fósforo para que prendiese. Pero el gato no estaba para bromas, y saltándole al rostro, se puso a soplarle y arañarle. Asustado el hombre echó a correr hacia la puerta trasera, pero el perro, que dormía allí, se levantó de un brinco y le hincó los dientes en la pierna. Cuando el bandolero, en su ida, atravesó la era por encima del estercolero, el asno le propinó una resiacosa, mientras el gallo, despertado por todo aquel alboroto y ya muy animado, gritaba desde su viga, El ladrón, corriendo como alma que lleva el diablo, llegó hasta donde estaba el capitán y le dijo, Uh, en la casa hay una horrible bruja que me ha soplado y arañado la cara con sus largas uñas, y en la puerta hay un hombre armado con un cuchillo que me lo ha clavado de la pierna. En la era, un monstruo negro que me ha aporreado con su enorme mazo, y en la cima del tejado, el juez venga a gritar, ¡Tráeme el brinco aquí! Menos mal que pude escapar. Los bandoleros ya no se atrevieron a volver a casa, y los músicos de Dora de Men se encontraron en ella tan a gusto que ya no la abandonaron, y quien no quiera creerlo, que vaya a verlo. Besito, duerme rico. Dale like, suscríbete, comenta si quieres, que te gustaría para un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!